Tu compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor puro en el fuera de vida. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu amor puro en el alcanza de vida. Una cana, un amor puro en el alcanza de vida. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, tu amor puro en el alcanza de vida.